Hay que levantar porque ahorita vamos a bailar el atol de lote Bailando Cumbia de que, cumbia de que Estamos muy contentos y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico atol de lote Es un baile muy gracioso, desecho popular Su mente es un despaso y lo vamos a explicar Uno, todo el mundo agachadito Dos, agarrando la paleta Y tres Moviendo el atol de lote Moviendo el atol de lote Todo el día y toda la noche Moviendo el atol de lote Moviendo el atol de lote Todo el día y toda la noche Bailando Cumbia de que, cumbia de que Estamos muy contentos y alegres Bailando Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico atol de lote Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular Solamente son tres pasos y lo vamos a explicar Uno, todo el mundo agachadito Dos, agarrando la paleta Y tres Moviendo el atol de lote Moviendo el atol de lote Moviendo el atol de lote Todo el día y toda la noche Moviendo el atol de lote Moviendo el atol de lote Moviendo el atol de lote Todo el día y toda la noche Muévete, muévete, muévete Que siga el sabor de José Lola Uno, todo el mundo agachadito Dos, agarrando la paleta Y tres Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el día y toda la noche Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el día y toda la noche ¡Eso! Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote